Faranduleando con el gordo en 107.1 FM, Radio Actual. Disfruta de la parodia de Campeche, gánale al gordo en el minuto regalón y a reír con sus ocurrencias. Gana premios en nuestras animaciones en vivo. Multicentro San José, 12 y 26 de marzo, 3 de la tarde, frente a Complejo Salsa 54, Sadidas. Donde es más barato comprar con comodidad y seguridad. Clasifica al Campeonato Nacional de Karaoke, todos los viernes en Complejo Salsa 54 y Sadidas. Premios toda la noche. Sábados en Elvis Bar Karaoke, ven a clasificar, recuerda que en la semifinal te ganas una pantalla. Fecha semifinal, primero de abril, clasifican 5 a la final del Campeonato Nacional de Karaoke. Domingos Castros Bar, 9 de la noche, ven a clasificar, reír y ganar premios toda la noche. Te invitan, sin complejos, canal 7 y 33, patrocina, Pingo Multicolor, donde venir es ganar, la casa del futbolín, un juego para compartir, rockola de música. Que debe estar en tu vara, aprovecha precio de promoción, llama al 8328-9267 y al 2235-4930. ¡SUSCRÍBOOM! ¡ESAC Echo! YAF SASSENCERS